Y bueno, también tuvimos la oportunidad de platicar esta coincidencia de la importancia de que tenemos que estar unidos ante la responsabilidad de lo que queremos hacer, que es construir una mejor puebla y un mejor México. Y si eso es lo que nos motiva y si eso es lo que nos une, tener una puebla y un México mejor, lo tenemos que trabajar en unidad. Y yo le agradezco a FEMODEVA su disposición total, porque así lo platicamos él y yo, de hacer un solo equipo y trabajar en conjunto para poder participar también de cara a la elección.